Gimnasta, amante de la actividad física y la maternidad. Hoy, en Personajes de la Juan, nos acompaña Enid Yuliette Álvarez Chaparro, directora del programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Conoce su historia. Licenciatura en Educación Física es una carrera integral, te permite encontrarte con tu cuerpo, permite expresar hacia los demás por medio de tu cuerpo lo que desees. Es una excelente opción, siempre me gustó el deporte desde niña y pude profesionalizarlo con mi carrera. Bueno, es importante nombrar en este momento el nacimiento de mi hija. Ha sido una de las mejores experiencias, el ser madre ahora. Antes tuve la oportunidad, obviamente, de estudiar, de trabajar y ahora puedo hacerlo en conjunto siendo madre. Bueno, ser docente es una de mis pasiones. Conocer a cada uno de mis estudiantes, poder interactuar con ellos, poder expresar para lo que me formé. Y ahora, como directora, es ver la importancia de la docencia, de poder ayudar a nuestros estudiantes desde la parte directiva. Es un placer poder estar ahí, poder representar tanto a los docentes como a los estudiantes. Bueno, nos han dado la buena noticia de que nos vamos a acreditar en alta calidad. Entonces, lo que viene es un reto bastante grande, pero que seguramente vamos a crecer como licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Y Ciencias del Deporte y de la Actividad Física es un programa nuevo. Vamos a entrar al quinto semestre. Es una excelente denominación a nivel nacional para invitarlos a que estudien este gran programa. Bueno, me encanta disfrutar en familia, me encanta viajar. Disfruto también mi trabajo, que no es para mí trabajo, sino es un sitio donde disfruto el día completo. Y mi familia, para mí es fundamental el tiempo que pase con ellos. Bueno, mis queridos estudiantes, que siempre luchen por sus sueños. O sea, todo es posible con disciplina, con la mano de Dios. Si ellos se proponen algo, seguramente lo van a lograr siempre. Entonces, pues, mucho ánimo y todo se puede.